En el amor brujo, Roberto Art, nos adentra en la vida de Stanislao Balder, un profesional de 30 años que, cansado y aburrido de su desdeñable vida marital, decide iniciar una relación extramatrimonial con Irene, una joven de 16 años proveniente de una familia que presume de pertenecer a la alta alcurnia. Y ya vamos a dar inicio a este cuento de Roberto Art, esperando que sea de tu agrado. El amor brujo Un cuento de Roberto Art. La voluntad tarada. De allí que Balder oscilará entre los excesos más opuestos con brevísimos intervalos de tiempo. Una ansiedad permanente solicitaba en él compañía femenina, que rechazaba casi inmediatamente de obtenerla. Las mujeres le desilusionaban con la esterilidad mental de su existencia. Donde se imaginaba un palacio descubría una choza. De cada una que se acercaba pensaba impaciente. De cada una que se acercaba. De cada uno de los excesos más opuestos. Luego reconocía que se había equivocado. La presentida era como las otras, y se apartaba de ellas con agrios modales de defraudazo. Lo acosaba una incomodidad permanente, cierto furor lento que, inopinadamente, estallaba en una avalancha de groserías inconcebibles. Pero después de la explosión de su hastío, repleto de malevolencia, se apartaba de esas desdichadas, lívido de rencor. Como si ellas fueran responsables de la existencia de ese infierno, en el que se consumía sin posibilidad de salvarse. Al aparecer Irene, su corazón dio un salto tremendo. Creyó identificarla. Era más cuando la jovencita escapó a su voluntad, él se sumergió casi con naturalidad en la monotonía de su vida gris. Pasaban meses sin que la imagen de la colegiada tocara la sensibilidad de Balder. Luego, un incidente le despertaba flamante, tal cual la conociera en el primer minuto que ella lo contempló absorta. Reconstruía con alegría el espectáculo de un encuentro inesperado. Conversarían interminablemente. Le narraría la odisea de su dinercia. Irene le perdonaría sus ficciones, admitiría realmente que él era un hombre que no mentía nunca. Estanislao, a su vez, le confiaría que no se reprocharan las falsedades injertadas en su primera y segunda carta, ya que eran para mayor gloria de ese amor que envasaba. La única mujer engañada de continuo respecto a su situación fue Irene. Más que engaño, constituyó una pérdida de memoria en cierto modo. Tante esa y circunstancial como en otra dirección había sido permanente el olvido de la causa que, aquella tarde, lo arrastrara preocupadísimo hasta el andén número uno de la estación Retiro. Aunque Valder tenía por hábito analizar cuánto suceso se ponía al alcance de su inteligencia, en el caso de Irene una pasividad tortuosa, escondida, lo apartaba de inquirir qué causas lo inhibían para acercarse a ella. Procedía como... Si... Quitar procedía. Estas inhibiciones de voluntad no le pasaban desapercibidas. Comprendía que su actitud, dado el interés que le inspiraba a la jovencita, no era normal. Como si su mente careciera de fortaleza para fijarse y ahondar los motivos de tales anomalías. Asumía procederes de criatura caprichosa. Se negaba a darse explicaciones a sí mismo de un hecho que habría de asombrar a los demás de conocerlo. Si insistimos en la pereza de Valder es porque el cronista admira el oscuro mecanismo, de lo que cree se puede designar. Pero... No nos anticipemos. Objetivamente, la conducta de Stanislao era más absurda que la de cualquiera que necesitando imperiosamente una riqueza se niega a obtenerla en el momento que está al alcance de sus manos. Semejantes algunas de voluntad y de lógica revelan a veces el funcionamiento preventivo de lo subconsciente cuyos ojos invisibles han discernido la verdad. Y sin embargo... De primera impresión nos sentimos inclinados a clasificar al individuo como un demente y si extremamos sin urgencia, como un desequilibrado. No es posible catalogarlo de otra manera de acuerdo a los cánones de psicología experimental. Lo que trato de demostrar es que la psicología experimental se equivoca. Existen en el hombre o en su alma, quizá en el fondo de sus ojos, sentidos con un tal poder de discernimiento que frente a ellos la lógica corriente, la psicología del laboratorio, es más primitiva y grosera que el juego de un principiante de quinta categoría de ajetrés, comparado con el efectuado en el tablero por un Aleking o un Tardewalker. Valder vivía sin estímulos y rechazando obstinadamente aquel que podría nacerle de acercarse a la joven distantísima. No sabía por qué. Se le ocurría que Irene se entregaría hasta convulsionarle la vida si se atrevía a acercarse. Parejo con tamaño y inercia repleta de expectativa, se desarrolló en él una idea fija. Algo extraordinario tiene que ocurrir en mi vida. Como si temiera los efectos de lo deseado extraordinario, no sólo que no daba un paso para obtenerlo, sino que hasta lo esquivaba. Hubo semanas en que se repitió todos los días «Sí, algo extraordinario tiene que ocurrir en mi vida». Por su parte, Valder no trataba de acelerar el advenimiento del suceso extraordinario. Al salir de la oficina se enquistaba en un café pensando que algún día… Mueve a risa un perezoso divagando de esa manera. Como todos los ineptos, era extraordinariamente pagado de sí mismo. A los que tenían la curiosidad de escucharlo los amenazaba con realizar planes estupendos. En este país no existían arquitectos. ¡Oh, ya lo verán! Cuando entrara en acción, su proyecto consistía en una red de rascacielos en forma de H en cuyo tramo transversal se pudiera colgar los rieles de un tranvía aéreo. Los ingenieros de Buenos Aires eran unos bestias. Él estaba de acuerdo con Wright. Había que sustituir las murallas de los altos edificios por finos muros de cobre, aluminio o cristal. Y entonces, en vez de calcular estructuras de acero para cargar de 5.000 toneladas pesadas babilónicas, perfeccionaría el tipo de rascacielo-aguja, fino, espiritual. No cartagines, como tendenciaban los arquitectos de esta ciudad sin personalidad. Sus compañeros se reían. ¿Cómo resolvería el problema del reflejo? Y si respondía que, de acuerdo a los estudios de la óptica moderna, colocarían los cristales de manera que los edificios fueran pirámides cuya superficie reprodujera a la escala cromática del arco iris, las carcajadas menudeaban de tal manera que Indignado se apartaba de ellos. Serían siempre los mismos rutinarios útiles para cargar con un teodolito y mensurar campos donde había que pastorear con el resto del ganado. Carecían de imaginación, esterilizados por las matemáticas, únicamente aspiraban a ganar dinero u ocupar un cargo donde las actividades burocráticas sustituyeran la iniciativa técnica. Se refugiaba en su idea fija. Algo extraordinario tiene que ocurrir en mi vida. Como este pensamiento lo repetía varias veces al día, se convirtió en una idea fija que indirectamente excusaba su no acción. ¿En qué consistía lo extraordinario para Balder? ¿Dejar de ser lo que era? Para un vendedor de periódicos extraordinario sería arrojar los diarios en el acera, entrar al Luna Park, subir al ring frente a una multitud de 30.000 personas y ponerlo de un A, Víctor Peralta, en el primer round. Lo extraordinario para Balder era despertar un día por efecto de un shock externo y encontrarse dueño de la voluntad que le permitiera realizar sueños de vida heroica sin vacilaciones, deslumbrar a sus semejantes, ser dueño de una voluntad de acero. No es menos ilógico este deseo de un perezoso que la quimera del vendedor de diarios en derrotar a Víctor Peralta por el primer round. Afirmo que, para satisfacer sus deseos, le hubiera vendido su alma al diablo. Contrariamente a lo que se puede suponer no era ni el primero ni el único hombre de esta generación de escépticos deseoso de sellar un pacto con el demonio. Posiblemente no existía hombre inteligente que en cierta etapa de su vida no haya deseado que el diablo existiera para estipular un contrato con él. Pensamientos semejantes son sumamente familiares a individuos que, como Stanislao Palder, se repiten dos mil veces al año que tiene que acontecer en sus vidas. Claro está que todos, llegado el fatal momento, si el diablo se presenta retrocederían espantados. Otros, quizás los más audaces, le propondrían un equívoco trato con el innegable propósito de hacerle trampa en el momento de pagar. A este último grupo de jugadores tramposos pertenecía a Palder. Seamos sensatos. Palder no se representaba al demonio de acuerdo a la grotesca escatológica católica. No. El demonio constituía para él la suma de una serie de fuerzas oscuras indefinibles que, de personalizarse, que, de personalizarse, revesterían la figura de un financiero, cierto desalmado de rostro pálido y líneas largas, cuyo busto de atleta enfundado en un cháquer con solapas de raso, aparece recuadrado por una ventanilla metálica sobre un fondo enyesado de rascacielos superpuestos. Estas potencias, inteligencia, voluntad, se transmitían al contratante y Palder no dudaba por un instante de la existencia de dicha fuerza. La dificultad residía en encontrar un secreto que indudablemente existía. Para ponerse en contacto con ella, el hombre es capaz de inventar al diablo, si el diablo no existe. Otras veces se decía que lo más probable era que la fuerza se encontrara soterrada en el interior del hombre que la buscaba con afán erróneamente fuera de sí mismo. Si así acontecía, ¿mediante qué procedimiento podía desprenderse la de su intrincado caracol interno, ponerla en marcha y recoger los prodigios que debía suscitar? Estanislao cavilaba trabajosamente sus hipótesis disparatadas. Existía un punto. Los que lo poseían, sonriendo con suficiencia irónica, negaban el más allá. Otros movían la cabeza como indicando que la moneda con que debía pagarle tal era sumamente ardua y balder, después de acumular serie de conjeturas, se abandonaba la indolencia diciéndose confiado. De cualquier manera, algo extraordinario tiene que ocurrir en mi vida. Pasaba el tiempo. Apartándolo de sus problemas de técnica profesional, vivía sumergido en la inactividad que le imponían sus sentidos incapaces. Se decía que lo reveló ante ciertos problemas, pero su apatía era mucho más fuerte que su voluntad de acción. Los días se deslizaban monótonos y grises, mientras que él con mirada tumefacta y envidiosa observaba de lejos el camino de otros más fuertes. Bien hubiera querido realizarse, deslumbrar a sus prójimos, pero tamañas virtudes no se obtienen con un simple deseo en un minuto de entusiasmo baladí. Desaparecido el impulso primero que lo había levado hasta la cresta de las nubes, se acurrucaban en el fondo de esa neblina que velaba sus gestos con una incertidumbre de afásico, cuyo mecanismo motriz se encuentra alisionado. Se acostumbró a vivir en las profundidades de la cavilación. Su obra de ayudante en oficinas técnicas no le satisfacía. Él no había nacido para tan insignificantes menesteres. Su destino era realizar creaciones magníficas, edificios monumentales, obeliscos titánicos recorridos internamente de trenes eléctricos. Transformaría la ciudad en un panorama de sueños de hadas con esqueletos de metales duros y cristales polícromos. Acumulaba cálculos y presupuestos. Sus delirios eran tanto más magníficos a medida que de menos fuerza disponía para realizarlos. En tanto, el fracaso de su existencia trascendía hasta lo físico. Su rostro brillaba de grasitud cutánea. Estaba sumamente encorvado, el talle torcido, el trasero pesado, la caja del pecho encogida, los brazos ineptes, los movimientos torpes. A pesar de que no tenía veintiséis años, gruesas arrugas comenzaban a diseñarse en su rostro. Al caminar arrastraba los pies. Visto de atrás parecía jorobado. Caminando de frente dijérase que avanzaba sobre un plano ondulado. De tal manera se cantoneaba por inercia. El pelo se escapaba por sus sienes hasta cubrirle las orejas. Vestía mal. Siempre se le veía con la barba crecida y las uñas orladas de tinta. Además, echaba vientre. Tal era su estampa irrisoria de abúlico de café, que con expresión desganada de hombre acabado deja circular los días entre sus dedos amarillos de nicotina. O, si se pudiera firmar un contrato con el diablo. Y lo notable es que hubiera suscrito el pacto con el demonio. Es de creer por momentos que este hombre atravesaba crisis de estupidez empujado por la desesperación. Lo salvaba el espíritu, perezoso frenesí sordo que urgía el milagro. En el fondo de la caverna de carne el alma de Valder solicitaba permanentemente el prodigio. Suponía a los peores infernales más piadosos que los divinos y, en consecuencia, apelaba a ellos con devoción rayana en la locura. Muchas veces, al ir a acostarse, se quedaba sentado en la orilla de la cama, miraba melancólicamente sus pies callosos e enfocaba las fuerzas del más allá para que lo salvaran de la muerte. ¡Oh, tú, demonio, que fuiste fuerte y desafiaste a Dios! Serás tan canalla que no tengas piedad de mí. ¿Por qué no vienes? Yo no tengo inconveniente en firmarte un contrato. Cierto es que muchos pretenderán hacer la misma operación contigo, ya lo sé, pero ellos son inferiores a mí y tú también lo sabes. Es necesario que me salve, que me convierta en un héroe, en fin, esas cláusulas del contrato nosotros las convendríamos después. Lo esencial es que vengas. Ninguna voz extrahumana respondía a la súplica de Valder, pero él contra la lógica materialista que nos dice y repite hasta la saciedad que nada desde el más allá puede interceder en favor de nuestra penuria, creía que se salvaría. Alguien lo salvaría. ¿De qué modo? No podía preverlo. Pero cualquier día, una mano misteriosa entre los dos horizontes crepusculares de la noche y el amanecer le arrojaría salvavidas. Braceando desesperadamente llegaría la otra orilla del mar sucio donde flotaba en compañía de sus semejantes, encontraría un continente flamante, su envoltura física retorcida y fatigada se desprendería como la piel de una serpiente y él surgiría entre los seres humanos ágil y espléndido, más fuerte que un dios creador. Se adormecía con ligera sonrisa. A través de los párpados cerrados percibía en la distancia la figura de la jovencita. Luego, sobre telones de oscuridad, ángulos de rascacielos y obeliscos, él cruzaba bajo los cabres de trenes aéreos un estrépito espantoso se amontonaba en sus oídos y necesitaba hacer un esfuerzo para no saltar de la cama y gritar en la desolación del cuarto frente a su esposa que estaba adormecida en la otra cama. —¡Soy un dios que cruza anónimo por la tierra! Transcurrían los meses. A intervalos tuvo relaciones con mujeres. Se desengañaba en juegos fáciles e indiferentes ellas no lo satisfacían y Valder tampoco demostraba aptitudes para resultarles agradable. Se acostaba con ellas con la misma facilidad con que concurrían al café a conversar con amigos que no estimaba más indispresables por la fuerza de la costumbre. Sobrellevaba la monotonía de su vida con resignación de cadáver. En ciertas circunstancias se esforzaba por descubrir los aspectos interesados de la personalidad de sus amigas. Luego, decepcionado por la vaciedad que revelaban, abandonaba todo buen propósito y su conducta era lisa y llanamente la de un desvergonzado a quien se le importa un comino lo que la gente opine de él. Incluso experimentaba determinada alegría malévola en jugarle mal las pasadas a sus compañeras desreservados. Ellas adolecían de la misma facilidad que él para proporcionarse relaciones que con fantástica inconsciencia llamaban. Junto a su esposa se aburría. Admitía de buen grado que posiblemente se hastiaría junto a otra mujer si por una serie de obligaciones contraídas se viera obligado a convivir. Analizabas a su mujer y la encontraba semejante a las esposas de sus amigos. Todas ofrecían características semejantes. Eran singularmente amargadas, ambiciosas, validosas, rigurosamente honestas y con un orgullo inmenso de tal honestidad. A veces se les antojaba que el orgullo estaba en razón inversa del reprimido deseo de dejar de ser honestas. Lo más notable del caso es que si alguna de esas mujeres honestas para singularizarse hubiera dejado de serlo, con semejante actitud no habría agregado ningún encanto a su personalidad. Había nacido para enfundarse en un camisón que le llegaba a los tacones y hacerle la señal de la cruz antes de dormirse. Paponeaban una estructura mental modelada en todas las restricciones que la hipocresía del régimen burgués impone a sus desdichadas servidoras. Se decía a veces Balder. Su esposa, como otros tantos de cientos esposas anónimas, era una excelente dueña de casa pero no era hombre de recotearse en el espectáculo de un piso bien encerado o en la pantalla calcada en la matriz de una hoja arrancada de la revista para ti o el hogar. Su mujer bordaba excelentemente, cocinaba muy bien, hacía un poco de ruido en el piano, mas estas virtudes domésticas no alteraban el punto de vista de Balder. Irónico e indiferente. ¿Qué relaciones existían entre un piso encerado o una albondiga a punto y la felicidad? Las mujeres de sus amigos eran más o menos semejantes a su esposa, lo cual no impedía que tarde o temprano un colega de Balder se le acercara diciéndole, ¿sabes? Me estoy enamorando de mi querida. Estanislao Balder los examinaba con cierta envidia. Se acordaba del pelirrojo Gunther. Iba un cuarto de orantes a la alcoba donde tenía que reunirse con su amante y desparramaba entre las sábanas tallos de nardos y Balder sonriendo malévolamente le decía y en la cama de tu esposa no desparramas nardos y Gonzalo sacerdote cuando hablaba de tamudeaba de felicidad se recogía en una especie de silencio interminable no había uno de ellos que en ciertas circunstancias se recatara de confidencias intimidades que un temperamento delicado hubiera mantenido en el más escrupuloso secreto con cierto horror se preguntaba Stanislao Balder pero qué vida viven estos hombres son hipócritas o sensuales o es que existe el mundo de que ellos alardean no podían vivir sin ilusiones se casaron jóvenes y pronto las ilusiones desaparecieron casi todos ellos tenían una base moral que les impedía abandonar a su esposa para seguir a la que amaban así creía Balder al principio luego constató que tal base moral no existía ellos sabían que de abandonar a su esposa para convivir con la amante hubieran terminado por hastiarse junto a ésta como ahora se hartaban de monotonía junto a su esposa incluso en alguno de ellos identificaba el embrión de un drama futuro y como no podía menos que analizar llegaba entonces a la desoladora conclusión de que ninguna de estas mujeres era responsable del hastío de su marido de la desolación arenosa de la vida de hogar no ellas en el fondo eran tan desdichadas como sus esposos vivían casi herméticamente enclaustradas en una vida interior a la cual el esposo entraba por excepción esas mujeres honestas sin dejar de serlo prácticamente tenían curiosidades sexuales hambre de aventura sed de amor llegado el momento por excepción sólo una que otra se hubiera apartado de la línea recta la conciencia de ellas estaba estructurada por la sociedad que les se vea deformado en la escuela y como las hormigas o las abejas que no se niegan al sacrificio más terrible satisfacían las exigencias del espíritu grupal pertenecían a la generación del año 1900 para sustituir la ausencia de vida espiritual el religiosismo en su forma de culto es olvidado por las mujeres en cuanto a éstas se casan y van al cine leían escasas novelas fáciles más se interesaban por las intrigas de actrices de pantalla y cavilaban sus escándalos y los de sus galanes cuyos adulterios ofrecían a éstas imaginaciones reducidas pero hambrientas un mundo extraordinario allí no podían entrar los esposos como en el mundo de la curiosidad femenina tampoco encontraban paso estos hombres cuando estaban de novios vivían en la monotonía de la misma manera que sus maridos la diferencia consistía en que ellas no disfrutaban de ningún derecho encadenadas por escrúpulos que la seducción burguesa les había incrustado en el entendimiento lo soñaban todo sin ser capaces por pusilina mitad de tomar nada y de hacer algo como ponían ilusión ejecutaban sus actos con esa efusiva torpeza que caracteriza la falta en el pecado valder analizaba los problemas que se ofrecían a sus ojos buscando características de su personalidad a través de ellos era un monstruo era un sensual no amaba a ninguna de sus amantes y alguna de ellas eran extraordinariamente lindas 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 cuando recordaba se encogía de hombros no animado por orgullo de conquistador fatigado sino porque comprendía la inutilidad del placer sexual si no se desarrollaba acompañado de amor casi todas esas muchachas sus amigas pertenecían al grado inmediato que antecede a la mediana burguesía hijas de empleados o comerciantes tenían hermanos y novios empleados o comerciantes ocupaban por sistema casas cuya fachada se podía confundir con el frente de viviendas ocupadas por familias de la media burguesía no frecuentaban almacén feria ni carnicería porque yo hubiera sido en desmedro de su categoría a la calle salían vestidas correctamente en ciertas circunstancias un portero no habría podido individualizar a la semiburguesa de la aristócrata como era establecer las diferentes fachadas de las casas ocupadas por la gente la finalidad de esas jóvenes era casarse la final de sus hermanos o novios era engañar mujeres y casarse luego ventajosamente el matrimonio constituía el punto final de esos machos y de esas hembras un claro anormal en la gruesa corriente de pensamiento era casarse por amor frecuentemente confundían la pasión amorosa con un blando sentimiento de afecto que le permitía ser dueñas de sí mismas en todas las circunstancias y calcular las ventajas económicas que implicaba el cambio de posición ellos no se casaban las que perdían notoriamente la virginidad antes de casarse eran para todas aquellas otras mujeres que llegaban vírgenes al matrimonio unas si estas perdidas conseguían casarse la gente no tenía inconveniente en tratarlas restituirle su afecto e intimar con ellas a las mujeres honestas les agradaba escarbar en los recuerdos de estas otras curiosidad que se justifica cuando uno de dichos tipos de jovencita porteña constituyen el 90% de la población femenina se encontraba frente a balder lo repudiaba de inmediato se convertía en una amiga balder no era como los otros hombres podían conversar de las penurias de su alma sin que los ojos se le inflamaran de ella amarradas de lujuria balder compadecía irónicamente a esas muchachas hipócritas le admiraban y aterrorizaban los simulacros de pasión que tenían que efectuar junto a un imbécil la gama de aburrimientos que soportaban con la esperanza de liberarse de la tutela familiar en el registro civil algunas de estas desgraciadas a los 27 años estaban aún en la masturbación y la mentira otras más jóvenes le hacían preguntas que lo divirtían extraordinariamente ¿cómo eran los prostíbulos? ¿sentían felicidad esas mujeres de llevar una vida semejante? ¿eran felices los hombres con ellas? ¿tenían modales refinados? ¿sus hermanos cuando de noche faltaban a sus casas venían de tales parajes? ¿cómo se las componían esas mujeres para evitar los hijos? Algunas se lamentaban de no haber nacido hombres para correr aventuras Valder encogiéndose de hombros hacía comentarios duros y la conversación súbitamente se interrumpía al chocar con el silencio de esas muchachas que permanecían pensativas mirando al espejo algunas caras graves semblantes serios de atención lo enternecían entonces para romper la tensión interior de esas almas entristecidas les daba un papirotazo en la punta de la nariz preguntándoles irónicamente ¿por qué no conversan esos asuntos con sus novios? Las jóvenes se tomaban la cabeza entre las manos y cuchicheaban mirándose escandalizadas preguntarles semejantes barbaridades a los novios estaba loco balder era imposible ellos hubieran pensado terriblemente mal confundiéndolas con unas locas o en caso contrario tratarían de sacar provecho de una relación sexual no no y no los novios estaban colocados en un especialísimo estado mental su trato requería determinadas precauciones cierta técnica y a un futuro esposo no se le manifestaban curiosidades que su estupidez puede considerar como síntomas de tendencia peligrosa ¿y qué conversan ustedes entonces? le preguntaba balder perplejo y ellas haciendo y un gesto displicente que podía expresar contestaban ¿y de qué quiere que conversemos? ¿de tonterías? por tonterías entendían apapanado merengue de tema amoroso el silencio de los que nada tienen que decirse los convencionales error no se encuentra el origen de la referencia balder se horroriza diez minutos recordaba las conversaciones mantenidas con su esposa y reconocía que no eran más o menos idénticas en estupidez a esas otras que le nombraban callaba preocupado ¿qué piensa usted balder? ¿qué quiere que piense? me parece que todos somos unos hipócritas sin embargo no se puede vivir de otra manera balder recapacitaba si se puede vivir lo que hay es que somos unos farsantes sin coraje ¿qué debe hacerse? ¿qué debe hacerse? ¿qué debe hacerse? lo grave es que mirando alrededor no se descubre nada más que mentiras y la gente se habituó de tal modo a ellas que cualquier verdad incluso la más inocente y accesible les parece una injuria a las buenas costumbres otras veces se preguntaba ¿hasta qué punto estos hipócritas aparentan ignorar la verdad para tener pretextos de vivir como perfectos fariseos ¿será posible que sostengan a los extremos que lo hacen su comedia? llegaba inevitablemente a una fatal conclusión el hogar es una mentira existe nada más que de nombre substancialmente lo que se define por hogar es una pocilga en la cual un macho respetablemente denominado esposo practica los vicios más atroces sin que la hembra su respetable esposa se dé por enterada pero ¿y los vicios existían? ¿qué hogares podían ser aquellos donde dos o tres vidas padre madre hijo con prescindencia del sexo vivían internamente separados por el desnivel de sus experiencias? la experiencia del padre era distinta a la de la madre y la del hijo referida a estas otras dos experiencias no guardaban ninguna simetría padre madre hijo cada uno giraba vitales intereses distintos con razones comunes de afecto a la cohesión frecuentemente las razones consistían en disciplina desconocimiento y temor al mundo sensibilidad pareja semejanzas psíquicas lo evidente es que los dedos de un cuerpo joven y las restricciones morales impuestas por vida ya agotadas creaban en el rincón de basura invisibles círculos de aislamiento bajo apariencia de comunión cotidiana comunión de palabras o gestos existían murallas y fronteras parecidísimas a las que se interponen entre dos hombres que hablan idiomas distintos dicho aislamiento no tan sólo dislocaba de la comprensión a padres y a hijos sino que apartaban también a los esposos cuando creían intimar era porque conectaban bajezas análogas superficialidades recíprocas sus entendimientos se tocaban en la tintorería si Valder oía decir que un matrimonio conjeturaba qué porquerías afines habrá entre estos dos cerdos había descubierto singularidades curiosas probablemente tan antiguas como la sociedad del hombre y por ello sin valor alguno cuanto más groseros más inmediatos más egoístas eran los deseos de un hombre o de una mujer más fácilmente se conllevaban a un lacayo y una mucama o a un repartidor de leche y una cocinera les resultaba menos difícil constituir un hogar socialmente respetable que a una chiquilla respaldada por el pentulante decoro de su familia burguesa y un infeliz cuyo ideal arrancaba de una clase burocrática el lacayo o el repartidor de leche se habían confeccionado dos o tres ideas concretas respecto a la vida así también la mucama y la cocinera que con las dos o tres ideas maniobraban con éxito en la vida en cambio los retoños de nuestra burguesía ríspida vivían en disconformidad no sabían lo que ansiaban ni hacia dónde iban accidente que no le ocurría a la mucama ni al cocinero deseaban acumular dinero y si tenían hijos estos a la vez descarretarse en trabajos duros que ingresaran a robar a la clase media con el pasaporte de un título universitario dicha etapa de civilización argentina comprendida entre el año 1900 y 1930 presenta fenómenos curiosos las hijas de tenderos estudian literatura futurista en la facultad de filosofía y letras se avergüenzan de la roña de sus padres y por las mañanas regañan a la criada si en la cuenta del almacén descubren diferencias de centavos constatamos así la aparición de una democracia aparentemente muy brillante que ha heredado íntegramente las raídas mezquindades de destripaterrones o criado tipo y que en su primera y segunda generación ofrece los subtipos de los hombres de treinta años presentes individuos insaciados groseros torpes envidiosos y ansiosos de apurar los placeres que abarruntan gozan los ricos reconsiderando el fenómeno Valder quedaba perplejo un terrible mecanismo estaba en marcha sus engranajes se multiplicaban hombres hombres y mujeres constituían hogares basados en mentiras permanentes simultáneamente con ello alardeaban tal afán de encubrimiento fácil que a instantes el observador sentía tentaciones de colocar los orígenes de semejante delirio en la estructura de la industria cinematográfica norteamericana confeccionada especialmente para satisfacer las exigencias primitivas de estos países rurales el cine deliberadamente ñoño con los argumentos de sus películas y depravado hasta fomentar la masturbación de ambos sexos dos contradicciones hábilmente dosificadas planteaba como única finalidad de la existencia y cúspide de suma felicidad el automóvil americano la cancha de tenis americana una radio con mueble americano y un chalet estándar americano con heladera eléctrica también americana de manera que cualquier mecanógrafa en vez de pensar en apremiarse para defender sus derechos pensaba en engatusar con artes de vampireza a un cretino adinerado que la pavoneara en una vouturet no concebían el derecho social se prostituían en cierta medida y en determinados casos asombraban a sus gerentes de lujo que gastaban incompatible con el escaso sueldo ganado los muchachos no eran menos estúpidos que estas hembras se trajeaban y dejaban bigotillo plagiando escrupulosamente las modas de dos o tres eximios pederastas de la pantalla a quienes las chicas del continente africano y sudamericano enviaban profusas declaraciones un día cualquiera estas muchachas manoseadas en interminables sesiones de cine masturbadas por sí misma y los distintos novios que tuvieron con un imbécil este a su vez había engañado manoseado y masturbado a distintas jovencitas idénticas a la que ahora se casaba con él de hecho estas que empocaban de líquido seminal en la butaca de los cines de toda la ciudad se convertían en señoras respetables y también de hecho estos cretinos transmutaban en dichos señores que disertaban sobre el matrimonio ocupaba una casita o un departamento nuevo anunciado en la plana de avisos de los periódicos a los nueve meses la señora daba a luz un cachito de carne flamante que la del pasquín local anunciaba como un acontecimiento un mes después un sacerdote granuja cara de culo y ojos de verraco bautizaba a la criatura y la función reproductora de estas hembras cesaba casi por completo sustituida por abortos más o menos trimestrales los sábados dichos matrimonios descoloridos desteñidos hasta en los trajes que compraban por cuotas mensuales se enquistaban en el cine y el domingo paseaban en alguna granja de suburbio verde durante la semana el individuo concurría ocho horas a su oficina y cada luna nueva le preguntaba a su esposa entre vascas y trasudores te ha venido el mes estas vidas mezquinas y sombrías manoteaban permanentemente en el légamo de una oscuridad mediocre y horrible por inexplicable contradicción nuestros criados de cuello duro eran patrioteros admiradores del ejército y sus charrascas aprobaban la riqueza y astucia de los patronos que los explotaban y se embanecian del poder de las compañías anónimas que en sustitución del aguinaldo les giraban una circular el remoto directorio de Londres Nueva York o Amsterdam o Amsterdam sociedad escuelas servicio militar oficinas periódicos y cinematógrafo política y hembras modelaban modelaban así un tipo de hombre de clase media alcahuete desalmado hábito de pequeñas fortunas porque sabía que las grandes eran inaccesibles especie de perro de presa que hacía deporte una vez a la semana y que afiliado en cualquier centro conservador con presidencia de un generalito retirado despotricaba contra los comunistas y la Rusia de los soviets la psicología de estos tipos primaria y malvada se estropajaba a través del tiempo más tarde unos más temprano otros terminaban por refugiarse en el islote de un amante cuya fotografía mostraban en el comienzo de sus relaciones a sus camaradas entre cuchicheos obscenos y conste que los que se echaban un amante eran los más inteligentes del grupo la morralla frecuentaba el lenocidio casi siempre la misma prostituta cuyas especialidades se ensalzaban hasta terminar por confundir las aptitudes profesionales de la meretriz con la conducta pasional de una querida a veces estas relaciones terminaban en un drama sangriento que los diarios de la tarde explotaban tres días seguidos al cuarto día un nuevo crimen llegaba con su repuesto fresco a sustituir el delito agotado balder iba y venía por la ciudad remordiendo el conjunto de síntomas la urgencia carnal de los machos se contraequilibraba con la contención hipócrita de las hembras y a instantes como en el desbarajuste de un naufragio todos trataban de salvarse recurriendo para ello las mentiras más absurdas y torpes a veces balder conversaba con conocidos a quienes hacía mucho tiempo perdiera de vista ellos se habían casado por supuesto con mujeres que querían pero a quienes ahora no debían querer sino muy relativamente no eran felices algo se dilucidaba allá en el fondo que transparentaba el vericueto de sus confidencias esta nislao se aterrorizaba ante la invisible catástrofe que representaban estos derrotados no se ilusionaban ante ningún suceso del mundo el mundo de ellos había naufragado en el lecho conyugal por la noche y en menesteres oficinescos durante el día se encogían de hombros ante las mismas palabras que cuando adolescentes el máximo de ambición que descubrían era parangonable con el de un aventurero dar un golpe de suerte o de azar para enriquecerse y respetaban y odiaban a sus jefes admiraban incondicionalmente a los billetes audaces que se imponían en la ciudad con su trabajo de extorsión y eran sumamente amargos escépticos burlones y joviales no creían en la felicidad de más está decir que una esperanza posiblemente hubiera transformado estas almas pero la esperanza requiere cierta amplitud de sentimientos incompatible con la total aceptación del fracaso que revelaban además para tener esperanzas es necesario llevar en el interior cierta fuerza espiritual de la que carecían Valder a veces admitía que era un derrotado un descoranozamiento inmenso lo imposibilitaba para la acción durante algunos días luego reaccionando se decía que en alguna parte se encontraba la mujer que debía injertar en su vida nuevas esperanzas y energías y confortado por la tibia certidumbre dejaba pasar los días no tenía prisa sus ilusiones eran cortas si luego se examina el proceso amoroso que se desenvolvió en su vida se verá cuán exacta está la afirmación Valder no tenía prisa como tampoco la tenían sus compañeros vivían porque el azar los había colocado en el planeta tierra con gesto perezoso recogían lo que estaba al alcance de sus manos y siempre que el esfuerzo lo exigiera un derroche de energía en síntesis Valder era uno de los tantos tipos que denominamos aragán escéptico triste los días volteaban sobre él su taciturnidad aumentaba una vez habían pasado muchos meses recordó que el carnaval estaba próximo evocó su pasividad durante las anteriores carterolindas se comprometió nuevamente con rigurosas penas en caso de no cumplir que iría al tigre aguardó dos meses ansiosamente se repitieron las máscaras él se arrinconó junto a una mesa de café mirando pasar la gente con desaboridamiento y por segunda vez transcurrió la primera segunda cuarta y quinta noche del corzo sin que se moviera de allí para ir al tigre no se daba cuenta que el desgano y la pereza lo estaban defendiendo de un acontecimiento decisivo en su existencia pensó con tristeza que su voluntad había desaparecido para siempre y Tene continuaba viviendo en su imaginación despojada de toda apariencia terrestre se manifestaba en el fondo de su pecho por una dulzura queda semejante al debilísimo perfume de ciertas flores muertas fin quese todo